A ver, explícate tú bien. La fiesta tiene que ser un poquito más tarde, tenemos una cochera alquilada un poquito más abajo y la avenida de los bares es donde está todo el movimiento. Ahí está el meollo. Ahí está, ahí está el meollo. ¿Y qué hay en la cochera? Ahí luego tenemos botella de Ballanty, botella de D. No digas marca, que no se puede. Es verdad, no se puede. Y whisky, inebra. Whisky, inebra. Y hierba. Y hierba. También, cocaína, de todo. No, eso no, eso no. Ah, bueno, bueno. Eso no. Eso no se puede. Eso no, eso no. No, luego eso no se puede, no me odas. Está feo, ¿verdad? Eso no se puede. Luego además, vamos a montar un castillo flotante ahí en la calle para toda la gente que quiera ir. ¿A mí me habéis montado un castillo flotante? Todos los que quieran montar aquí fuera en la calle tenemos que ir. ¿Con afán recaudatorio? No, esto es para una ONG que tenemos aquí entre los amigos. ¿Que tenéis una ONG? Entre los amigos. ¿Cómo se llama la ONG? La ONG se llama Familia Desesperada. ¿Familia Desesperada? ¿Por la crisis? No está que no tiene arte, ¿eh? Bueno, oye, ¿y por qué habéis escogido este sitio de la corredera para poneros? Porque todos los años nos ponemos aquí y es donde menos estamos. Ah, que cada grupo tiene su sitio. Claro. O sea, todos los años os ponéis aquí. Claro. Porque hay sombritas y tal. La sombra, hombre, no tiene nada que ver. Hay color. Hay color. ¿Y cuánta gente compone el grupo este vuestro? Este grupo estamos rodeados de una 25 o 30 personas. ¿Y los hay mayores, los hay jóvenes? Mi abuela, aquí, mi abuela, ven aquí. ¿Este es tu abuelo? ¿Qué abuelo? ¿Qué vas a hacer en la tele? ¿Cómo vas a hacer tu abuelo si es muy joven? ¿Cómo, cómo, joven? ¿Cuántos años te crees que teco? ¿Cómo, 52? Hombre, 67. 67. Se conserva muy bien. Y una viñeta de 7 años. De 7 años, una viñeta. ¿Qué pasa? ¿Se conserva usted muy bien? ¡Ah, pues! ¿Ha corrido usted en las carreras estas por una vez? No, viñeta, la que corre. Yo le eché de comer al caballo, pero yo no corro. ¿Usted le echa de comer y ya está? Y ya está. ¿Montano, Montano? ¿Y en el campo tampoco? Hombre, en el campo algunas veces. ¿A qué se ha dedicado usted en esta vida? Yo me he dedicado a todo. A todo. ¿Al campo? A todo. A robar bellotas y a pingar. A robar bellotas. Hombre, no. Me parece mucho al nieto, ¿eh? Que me he corrido muchas veces delante de la guardia. También, también ha tocado. ¡Oh, qué caro! Lo que eran los tiempos, fíjate. Antes se corría por las bellotas, ¿eh? Anda, macho. Ahora también se corre por las bellotas, pero de otra clase. Bueno, pues que paséis bien, una buena fiesta y disfrutéis. Muchas gracias. Vamos a ponernos la sombra. Este se va a casar, este se va a casar. Se va a casar. Ven aquí. Ven para acá. No seas cómoda. Ven aquí, ven aquí. Valiente, que te vas a casar, ¿eh? Que al final has caído, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te has dejado engañar? Con lo bien que estabas con los colegas. Un plan de vida que llevó la tarde. Tolteros, que tenías todo lo que querías. Es que todavía estoy a tiempo para salir corriendo. Bueno, bueno. No, que te tienes muy cazado, ¿eh? Yo creo que sí. Lo tienes bien agarrado. Lo tienes bien agarrado, sí, sí. Como es la futura mujer. Es una robia muy maja, muy bonita. Bueno, es muy buena la muchacha, ¿eh? ¿Qué le ha enganchado? ¿Qué le ha dado para engancharlo tanto? ¿Qué tendrá ahí? ¿Qué te da muy buen seso o algo? Es eso es lo que menos tengo. Pues entonces, ¿por qué está con ella, ves? Eso digo yo, eso digo yo. Que tendrá perra. No, por la despedida de solteros. Ah, nada más que por eso. Nada más que por la despedida. Eso es un día, nada más. No, no, son dos o tres días mínimos. Dos o tres días mínimos. Tú también eres una futura novia, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Estás buscando el chico. ¿Con pretensión de casarte? Sí, sí. ¿Con quién? ¿Con él? Ah, tú no, tú no. Es mi amigo. Es tu amigo, pero amigo como... Son amigos, son amigos. Con derecho aquí. Con derecho a dos besos y ya está. A dos besos, uno en cada lado y hay. ¿Y qué haces aquí en el pueblo? Pues yo soy de aquí. Ah, eres de aquí de Arroyo. ¿De toda la vida? Soy de toda la vida. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta fiesta? Los caballos. La carrera de caballos, ¿no? ¿Has montado alguna vez? No. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Un poquillo. ¿Un poquillo? ¿Y en las carrozas tampoco has participado? No. ¿Tampoco? ¿Por qué te da miedo también? No, eso no. No, eres tú de... Bueno, después de estar por aquí en la corredera, ¿dónde vamos? Pues de bares. ¿De bares? ¿Hasta qué hora? ¿Ves como los dos ven avergonzados? ¿Pero de qué os avergüenza? Hasta por la noche, yo que no sé, no hay hora. Oye, ¿y si te ves el novio de ella contigo al lado tuyo? Que no tiene novio. ¡Ah, que no tiene! No tiene. No tiene. Es soltera. Pero si el año pasado sí tenía. Ya, pero el año pasado, este año no. ¿Qué ha pasado? ¿Que te lo dejaste? Hombre. ¿Lo trataste con otra? No, no, lo dejé. ¿Por qué? ¿Te engañabas? No, no, porque ya no lo quería. ¿Qué? ¿Ya no lo quería? ¿Qué tal novio era? No lo conozco. ¿No lo conociste? No. ¿Y este es un posible pretendiente? Posible, posible. Sí. A ver si haces un poquito por ello, eh. A ver si es posible que hoy, eh. Sí, sí. Puede ser, puede ser, ¿no? Bueno, pues nada, os dejamos que disfrutéis. Gracias. Gracias. Un chico que el año pasado nos estuvo buscando, no sabemos para qué. ¿Para qué nos buscabas? No, para hablar contigo, macho. Ay, que me querías decir algo. Te quería conocer yo a ti. ¡Ah, que me querías conocer! Encantado, hombre. Encantado. Y tú. No también como tú, pero... Tú eres de aquí, del pueblo, ¿no? Yo soy de aquí. Sí. ¿Cómo te llaman? ¿Cuál es tu nombre? Yo como Luis. Luis, pero Luis, ¿el qué? Luis Miguel. Luisino. Luis Miguel. ¿Y qué tal? ¿Qué haces en esta fiesta? Pues aquí estamos... ¿Qué sueles hacer? Pues venimos a la corredera, comemos, bebemos un poquito de cerveza y... Nos calentamos. Pasamos bien. No, no gastarse en hombre, que luego hay que trabajar esas cosas. Ah, que trabajas. Claro. Bueno, no, me pregunto. Luego estás con tu chica. ¿Con tu chica? Sí. Que digo que estáis ya pronto al matrimonio, ¿no? Ustedes ya pensando en ello. Eso vamos a dejarlo un poquito más tarde ya. ¿Para cuándo? Ya veremos, ya veremos. Pues ella dice que ya no quiere esperar más. ¿Tú, hasta cuándo? Mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Y eso? No, no lo quiero. ¿No lo han encontrado otra y luego vamos a tener un disyunto? No creo. Él es muy vivaz. ¿Sabes tú? Es muy vivo. Ya. ¿Lo tienes bien atado? Sí. Lo tienes bien atado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eso tiene corto? Sí. ¿Por la noche te dejan en casa? Por la noche me acuesto y hasta el día siguiente. Y hasta el día siguiente. A ver lo que sí. Bueno, esta pandilla, ¿salís todos juntos o qué? Sí, todos juntos salimos. ¿Tú estás muy delgado, eh? ¿Yo? Sí. ¿Pero como mucho? ¿Y dónde lo echas? En el bate, como toda la gente. Buenas respuestas, a ver qué iba a decir, a ver, claro. Oye, qué uñas más fashion llevas, ¿eh? Verdes, ¿eh? Auténticas, auténticas. Tú eres un tío fiestero, macho. Te voy a pedir todas las fiestas en la tele, macho. Es que hay que sacar la variedad de fiestas de aquí de Extremadura, ¿no? También, también es verdad. Somos buena gente. Ahí estamos. Venga, a la cámara. Somos buena gente del mundo. Somos buena gente. Hombre, ¿cómo no vas a saber qué decir? Te digo. Estamos aquí con Miss Arroyo 2012. Me encanta, me encanta el día de la luz. ¡Mapísima! ¡Cállalo ya! ¿Qué sientes a tener ese reconocimiento de ser la más guapa del pueblo? No, 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 las hay muchas más guapas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Es también su hermano peluquero! Ah, que eres peluquera. Sí, sí. ¿Cómo se lleva aquí ser peluquera en este pueblo? Ah, muy bien, muy contenta. Tienes buena glistela. Sí, 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 mucho. Hemos visto a varias mujeres de cierta edad que llevan todos como el mismo peinado. ¡Eres padre! ¡Equí te lo tomo! ¡Equí te lo tomo a mi hija! ¡Equí te lo tomo a mi hija! ¡Equí te lo tomo a mi hija! ¡Equí te lo tomo a mi hija que se me casa ahora en junio, eh! ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. ¿Estarás contentísimo? ¡Contentísimo! ¿Y qué tal es el muchacho? Bueno, muy regularzino. ¡Hátalo de ahora! ¡Hátalo de ahora! ¡Hátalo de ahora! Ahora, a ver si cambia, ¿no? ¡Ahí está! Hombre, la gente cuando se casa cambia, va mejor. Mucho, mucho. ¿A ti te pasó? Porque tú también eras, eh... Yo era muy borracho, muy. Yo era muy borracho. Lo que pasa es que lo dejé y ya no me doy nada. En el momento que te casaste... Entonces ya quedas más la inca. Que digo, ¿cómo te ha salido una hija tan guapa? Muy guapa. No, yo tengo cuatro hijos, los cuatro muy guapos. Pero será por parte de madre, los géneros. Será por ahí, pero algo habrá puesto yo, maestro. ¡Hombre, claro, digo yo, cabre! ¡Estaría bueno! ¡Claro! Bueno, ¿cuándo es la boda? El 30 de junio. ¿Este año ya? Este año. ¿Ya no tiene escapatoria? Ya no queda nada. Pues nada, que vivan los novios. Gracias. ¡Venga, no, 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 no! ¡Cancho! ¡Cancho! ¿Usted es de cancho? Yo no sé, yo sé dónde está, yo soy arroyo de aquí. Pero tengo una hermana que vive en Costa Rica, en la calle Costa Rica. Y se lleva muy bien con eso. Y es que sale todos los días a la televisión. ¡Claro! Y todas no se ríen, vamos. ¿Hay que reírse de la vida o no hay que reír? ¡Porque si estamos tristes, ¿qué vida es esta? ¡Mos mal! Yo río mucho con ustedes, porque salen muchos. Y cuando van a pescar y se ponen en fila allí diciendo, vamos, no sé qué, no sé cuánto. ¡Ay, se reírse! ¡Para poder pasar la crisis! ¿Y cómo va la crisis? Bueno, nosotros ya la llevamos. Nosotros vamos rebullando. Ya va pasando, ¿no? No, nosotros no. ¡Pasando! Como estamos jubilados. ¿Y usted cree que irá peor esto? De momento te ha dicho que sí, ¿eh? Dice que sí. Algo tendrán que ir solucionando, digo yo. Digo yo. Algo. Pero luego vemos que las fiestas están siempre llenas, la gente. Bueno, pero esta fiesta es muy pobre. ¿Cómo que es pobre esta fiesta? Estamos, venga, a ver, chorizo, patatera, cervera, cervera. ¡Mira, mira, mira! ¿El tupperito lleva usted ahí? ¡Anda, claro que sí! ¡Va a comer y beber! ¡Ah, que lleváis un tupper cada una! ¡Sí, sí! ¡No, muchas gracias! ¿Y esto qué pasa? ¿Esto de casero? ¿Esto de casero, no? ¿Este queso, por ejemplo? No, ese es de cabra. Este de cabra. Este es chorizo casero de aquí. ¡Ah! Un poquito ya sabe. ¿Y dónde? ¿Un cachino pan para pasarlo? ¡Oh! ¡Jóndame tú un negro conozco! ¿Va yo está hablando con ella? ¿Qué quieres tú? Yo no quiero nada. ¡Ah! ¡Cos nada! Casero, casero. ¡Hombre, claro que sí, por supuesto! ¡El blanco y el rojo! ¡El queso no! ¡El queso es de cabra! Pregúntale a qué se ha dedicado la vida. A trabajar. A trabajar mucho en el campo y en todas las cosas. Y luego gría a mis hijitos y todas esas cosas. El mamá Petín, la finca lavadera de los hermanos Petín. De los Petines. Ahí en el Petín, sí. Pero que estaba aquí en Arroyo, pues a eso no nos dedicábamos toda la gente. ¿De la bandera? ¡No! De la cosa de algodón y pimienta, algodón y pimienta y esas cosas. O sea, ¿tos días en el campo? ¡Tos días, dos días! ¿Sí están de sana? ¡Hombre, por supuesto! Bueno, pues que pasen un buen día de fiesta. Muchas gracias. Y que seguís tan contentos ahí en la tele como siempre. Muy amables.